Mientras en el día 172 de la pandemia, los testimonios siguen siendo desgarradores. El dirigente del Partido Verde, Jesús Sesma, quien dio positivo a COVID hace dos semanas, compartió a través de sus redes sociales lo difícil que ha sido enfrentar la enfermedad. La sensación de sentir que los pulmones no reaccionan a la necesidad de respirar te hace pensar que todo se acaba en ese segundo. Pero peor que todos esos dolores y efectos de la enfermedad, es la tortura de saber que tus seres queridos podrían pasar por lo mismo. Porque en mi caso, contagié a mi familia. Pero gracias a Dios ellos resultaron asintomáticos. Y de lo contrario me he sufrido yo más que la propia enfermedad. Mientras Sara Montoya, de 43 años, quien luchó por casi mes y medio contra el COVID, también dejó su testimonio antes de morir. Desde el Paso, Texas pidió que la gente tomara conciencia sobre la gravedad del virus. Y sin embargo, a pesar de todo esto, las fiestas particulares o en lugares públicos no se detienen. Para algunos, tristemente, no es suficiente ver el sufrimiento ajeno, ni las cifras, ni el dolor que causa la enfermedad. Afortunadamente, hay otros ciudadanos que han expresado su molestia y denuncian en redes sociales. Se supone que no hablen los andros, pero ¿dónde estoy? ¡México City! ¡De regreso al mundo! ¡No, no, 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 no. La noche del sábado, el bar Apotec abrió sus puertas para celebrar, al parecer, una fiesta de cumpleaños, pese a que la Ciudad de México está prohibida la operación de establecimientos que vendan bebidas alcohólicas después de las 10 de la noche. En las imágenes compartidas por el usuario de Instagram, Fofo M. Cuseta, se ve a los meseros usando cubrebocas y caretas, pero los cerca de 30 invitados comparten bebidas y cantan sin guardar sana distancia. Pero la fiesta no acabó ahí. Los jóvenes luego se fueron a un after en un lugar que identifican como un cine. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los espacios cerrados en los que la gente habla y suda, es en donde más fácil se puede propagar el virus. Pero el bar Apotec no fue el único caso. Este fin de semana, usuarios de redes reportaron fiestas clandestinas en varios puntos de la Ciudad de México. de la Ciudad de México. Milenio Noticias No toda la responsabilidad puede ser de los gobiernos.